... Continuamos con las noticias aquí en Info 3. El presidente del Aeroclub Artigas, Luis González, dijo que continúan realizando diferentes actividades. Se está trabajando con las capacitaciones para formar a nuevos pilotos de vuelos privados. También continúan con los vuelos bautismo todos los fines de semana. Venimos trabajando muy bien con el Aeroclub. Estamos en una etapa de crecimiento. Tenemos tres alumnos que están volando, que están haciendo el curso de piloto. Bueno, yo hace unos dos meses más o menos me recibí como piloto privado acá en el Aeroclub Artigas, lo que es para el Aeroclub un gran logro y para mí también como persona, que fue lo que tanto quería, hacer el curso de piloto privado y obtener la licencia y poder volar. Bueno, ahora hay tres que están en formación para eso. Hay uno que está en etapa final, que lo único que le falta es el examen de pericia de vuelo y así poder tener la licencia. Y después hay otros que le faltan algunas horas para así obtener la licencia. Los fines de semana estamos haciendo los vuelos bautismo, como íbamos haciendo anteriormente. Bueno, hay que coordinar a través de nuestra página en Facebook, Aeroclub Artigas, o a través de mi número de celular contacto también lo puedes coordinar, que eso está publicado, que es el 098-19-6554. El vuelo bautismo es un vuelo panorámico arriba de la ciudad, dura aproximadamente 15 o 20 minutos. Puede llevar tres pasajeros. Niños también pueden ir sin problema. Bueno, con respecto al Aeroclub, el Aeroclub estamos muy bien, estamos en crecimiento porque actualmente contamos con una sala de piloto, tenemos una sala de espera, se podría decir. También tenemos churrasquera, que hace unos años anteriores no teníamos nada de eso. Tenemos baño. Y bueno, básicamente sería eso. Tenemos un hangar, un avión en vuelo, en orden de vuelo, al día, con equipos de comunicación y navegación muy bien equipados. Y bueno, más que nada, a todas las personas que se quieran acercar al Aeroclub serán bienvenidas. Nosotros estamos casi todos los fines de semana que estén lindo. Estamos por allá. A partir de las 14, 15 horas estamos más o menos hasta la hora de puesta al sol, más o menos. Se pretende seguir realizando cursos, capacitaciones y aquellos jóvenes que quieran unirse al Aeroclub, porque no es fácil, ¿no? Es algo que es medio difícil de conseguir, que nuevos pilotos se formen y aquí en Artigas. ¿Cómo sería en ese caso para incentivarlos a que se acerquen a realizar estos cursos? Bueno, sí, el curso de piloto privado no es fácil, tanto como de la parte teórica práctica requiere una cierta capacitación. Y también el curso, si bien es un curso costoso, si podría decir, porque el alumno tiene que pagar por hora de vuelo, y la hora de vuelo ahora está a 175 dólares, que viene el instructor de Montevideo. Él viene acá a 15 días, un poco más, un poco menos, dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga para volar. Pero más que nada es tener las ganas y la motivación y que al alumno le guste. Señoras y señores, con mucha alegría informamos esta noticia que viene a continuación. La Intendencia Departamental celebró la declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, de una de las obras del artiguense ingeniero Eladio Dieste, la Iglesia del Cristo Obrero, ubicada en Atlántida, Canelones. Karan expresó sentirse orgulloso por el acontecimiento, recordando los lazos de amistad que unían a su familia con la del ilustre artiguense. En tanto, el director general de la Intendencia, escribano Emiliano Zoravilla, recordó que en 2017, el gobierno departamental formó parte de la serie de homenajes que se realizaron al conmemorarse el centenario de su nacimiento. Es un orgullo y una satisfacción, creo que para todos los artiguenses, que un artiguense tan ilustre como el ingeniero Eladio Dieste haya sido reconocido con un reconocimiento de esta magnitud que se viene buscando desde hace muchos años. Y realmente, no solamente para los artiguenses, sino para el Uruguay entero, un uruguayo y un artiguense que tenga ese reconocimiento realmente es muy importante. El ingeniero Dieste ha sido una figura emblemática de la ciudad de Artigas porque han quedado aquí también obras muy importantes. Una de ellas es el gimnasio municipal de Artigas, donde si bien es una construcción en la cual el ingeniero Dieste participó en conjunto con el arquitecto Zunim Padilla también de Artigas, está plasmada allí la obra de Dieste en lo que es el techo con las bóvedas que caracterizan a la obra de Dieste. Nosotros desde la Intendencia, en el año 2017, integramos la comisión por los festejos de los 100 años del nacimiento de Dieste y en el marco de las acciones de esa comisión, logramos declarar al gimnasio municipal de Artigas como patrimonio cultural del Uruguay. Y realmente estamos muy contentos con la noticia que recibimos hoy de que la Iglesia de Atlántida, que sí es una obra íntegramente efectuada por Dieste, haya obtenido este reconocimiento. Es un orgullo para los artigenses, en forma particular, mi familia materna y paterna tenían una relación de amistad con su familia, se me hace medio bravo decir algunas cosas, pero fue un maestro a nivel mundial y todos los días tiene reconocimiento, y más hoy, esto de la Iglesia, se ha reconocido por la UNESCO nuevamente. Realmente es un orgullo para todos los artigenses tener tamaño de destaque, reconocido por la UNESCO, la obra de arte realmente puesta allí en la construcción de Ladio Dieste. Continuamos nosotros con las noticias aquí en Info 3. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Artigas retorna a sus actividades presenciales, dijo el profesor Antonio de Meneses, donde un 90% de los alumnos ya volvió a clase. El profesor solicitó a los integrantes que se habrían retirado por algún motivo a que retorne nuevamente a la orquesta. Con relación a la virtualidad, de Meneses dijo que fueron meses de trabajo muy buenos. La orquesta ya inició con los ensayos y las clases, porque viste que nosotros no nos dedicamos a los ensayos, sino que hay que trabajar la parte individual de cada uno, el instrumento por instrumento, y después se los lleva a la parte en conjunto, que es lo que habíamos perdido desde la virtualidad, porque no podíamos hacer clases colectivas, pero se trabajó muy bien desde la virtualidad, trabajando la parte que le correspondía a cada instrumento. Ahora es aprovechar la oportunidad que tenemos de juntarnos todos, de estar todos para el trabajo en conjunto, y estamos muy contentos porque ya tenemos un 90% del regreso de los alumnos, y por este medio estamos invitando también a todos los que por un motivo u otro han dejado en años anteriores que se sumen de nuevo a la orquesta, están abiertas las inscripciones, y bueno, seguimos trabajando para futuras presentaciones, que seguramente van a ser muy pronto, porque lo que incentiva la práctica del instrumento son las presentaciones, lo que dice, le vamos a dar un tiempo para repasar las partituras de años anteriores, y vamos a iniciar con ese repertorio que ya lo han tocado, y de a poco vamos agregando obras nuevas. ¿Cuál es la evaluación que hacen de lo que dejó la virtualidad en estos tiempos y en estos meses de pandemia? Mirá, nosotros trabajamos muy bien, pero no es lo mismo que trabajar presencial, porque en la parte de la orquesta, la parte de conjunto es importantísimo. La práctica instrumental de cuando te juntás con el otro, intercambias cosas, aprendes el otro, es un trabajo que de la virtualidad no podíamos, pero en la parte individual se trabajó muy bien, y esperemos que dentro de poco ya esté sonando bien la orquesta. Para aquellos interesados que quieran unirse a la Sinfónica Juvenil, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden ir a la Casa de la Cultura, pueden ir por allá para ver la información, y ahí nos pasa el celular y nosotros nos comunicamos con ellos. La referente de Madrinas por la Vida, Lucía Fela Artigas, dijo que están organizando los preparativos para festejar el Día del Niño el 8 de agosto en el local de Madrinas. Lucía Fela Artigas en la oportunidad solicitó la donación de juguetes para poder donar a todos los niños en el día mencionado. Sí, nosotros vamos a hacer el día 8 de agosto de 15 a 18 horas, y bueno, vamos a compartir algo con una torta o con bizcocho, que ya mandamos las notas a todas las panaderías, y lo lindo que todas las panaderías nos dieron el ok, así que entonces vamos a contar con las cosas que las panaderías nos van a dar, y también con los colegios, mandamos al Bumfield, a Cuave, Juan Pablo, y estos colegios siempre nos ayudan, siempre colaboran con Madrinas. Y las panaderías también, la panadería uruguaya, ahora no es más la Dani, no sé qué otro nombre tiene, la panadería Van Damme, también acá del barrio, la panadería Méndez, la panadería Méndez antes de la pandemia nos hizo una torta grandísima, la panadería Nava es una panadería que siempre donó a Madrinas, siempre, desde que empezamos a festejar el Día del Niño, siempre donó. Y bueno, no sé si, y la panadería, cerca del puerto, Mercopan, siempre también. Así que bueno, la panadería que nosotros mandamos las notas, estamos más que agradecidos. Lucía, ahora están con la campaña para juntar juguetes también, para dar ese día. Sí, nosotros estamos pidiendo a todas las personas que por ahí tienen algún juguete que, bueno, que el niño está grande y que no lo usa y que está en buen estado, hay un niño en Madrinas que lo necesita. Así que bueno, la idea es que no quede un niño sin un juguete. Así que bueno, vamos a apostar, ¿no?, como todos los años hacemos, de que siempre los niños se vayan contentos y con un juguete. También tenemos la participación de la banda municipal y Martín Zanetti, Martín va a ir allí a tocar unos temas. Bueno, va a ser un ratito, ¿no?, como te dije, de 15 a 17 horas el día 8 de agosto, pero bueno, que ese ratito sea un ratito agradable. También tenemos los juegos inflables, hay una persona que donó, y otras cosas que también se van sumando. Y bueno, y eso sí, ese ratito va a pasar rápido, pero va a quedar marcado especialmente para mí, ¿no?, que para mí es un día muy especial. Y bueno, y para los niños también. Entonces, ¿qué más que festejar ese día especial con los niños que trabajo todo el año? Por el tema de las donaciones, Lucía, ¿cómo pueden hacer llegar? ¿O vas a levantar a domicilio? ¿Cómo pueden comunicarse? Bueno, la idea es de que los días que nosotros abrimos, porque este sábado nos vamos a reunir con todo lo que hicimos durante la semana, o con el celular 091-062-481, ya hay juguete en casa, ya trajeron la semana pasada, porque como tú sabes, los días que se abren allí, madrina, son lunes y miércoles, y el lunes estaba muy feo, ¿no? Estaba lloviendo y bueno, y uno tiene que cuidarse, en especial yo. Señoras y señores, conocemos la cotización de las principales monedas. Presenta, nueva tarjeta Brow Recompensa. Cada vez que compras, te vuelve plata. Pedí la tuya. El dólar cotiza la compra a 42.55 en baja, y a la venta también en baja a 44.95. El euro a la compra a 49.15 y a la venta a 54.74 en Suba. El real en Suba, 7.63, 9.63. El peso argentino estable a la compra a 0.05 y a la venta a 0.55. Presentó, nueva tarjeta Brow Recompensa. Cada vez que compras, te vuelve plata. Pedí la tuya. Continuamos con otras noticias, porque llega el deporte. Última en detalles del próximo campeonato de la Liga Independiente. En minutos llega Carlos Colo González con la actualidad deportiva aquí a Info 3. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.